Hola, hola comunidad. ¿Cómo están? Hola, Juan. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Acá seguimos con la semana del emisor de Cementos Pacas Mayo. Para todos aquellos que nos acompañaron, digamos, en esta misma plataforma el día lunes, tuvimos nuestro espacio de apertura con el CFO y también con, digamos, Claudia, que es la persona encargada de todo el tema de sostenibilidad y relaciones con el inversionista. Fue un espacio sumamente interesante en donde, pues, obviamente, dimos a conocer una infinidad de datos que creo que, obviamente, uno no tiene la chance, pues, de saber a primera vista cuando uno habla de Cementos Pacas Mayo. Después, el día de ayer, tuvimos un espacio en otra plataforma que fue Instagram, en donde hablamos a más detalle con Claudia, que, como les contaba hace un ratito, pues, obviamente, tiene a su cargo todo el tema de relaciones con el inversionista y sostenibilidad para que nos contara un poquito sobre el desempeño financiero que ha tenido la compañía, cuáles son los pronósticos, y que nos cuente todo el tema de cómo Cementos Pacas Mayo está tratando de liderar en el frente de sostenibilidad, ¿no? Un frente que, obviamente, es sumamente importante en todas las industrias. Una industria como la del cemento, pues, evidentemente, es una industria para la cual todo este frente está siendo un foco muy, muy importante. Por lo que ellos nos contaban, tiene algunas metas de poder llegar a cero emisiones muy pronto en el tiempo. Y, pues, obviamente, Cementos Pacas Mayo está tratando de liderar, digamos, ese esfuerzo con distintas iniciativas que, pues, el día de ayer, Claudia nos compartió. El día de hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Vamos a darle un giro un poquito a quién va a presentar. Y en esta ocasión tenemos a Marco Contreras, de Calpa. Marco es un capo de capos. Ahora Marco se va a poder presentar y contará más detalles de qué es todo lo que hace. Pero, evidentemente, Marco sabe muchísimo del mercado. Se ha tomado el trabajo de analizar Cementos Pacas Mayo a muchos detalles de distintos frentes. Y, pues, la idea del espacio de hoy es que Marco nos comparta toda esta visión desde su punto de vista de qué cosas y Cementos Pacas Mayo a nivel de su fundamento, su desempeño financiero y, obviamente, demás elementos que puedan ser relevantes a considerar a la hora, pues, de tomar una decisión de inversión, ¿no? Así que denme unos segundos que subo a Marco para que, pues, obviamente, Marco se pueda presentar y comenzar con este espacio sumamente interesante. Los invito a que, por favor, puedan durante el espacio ir colocando sus preguntas en el chat. Realmente, nada, Marco tiene un conocimiento espectacular al respecto a todos estos temas. Pues, obviamente, para mí sería un placer que le puedan hacer llegar consultas que después Marco va a absolver y, pues, con eso los podamos ayudar en la medida de lo posible. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿qué tal? Un gusto poder estar acá contigo. El gusto es mío. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por hacerte el tiempo y, pues, obviamente, no solamente compartir tu espacio de tiempo, sino también el conocimiento que tienes. La verdad que, como les contaba a todas las personas que ya nos están acompañando, la verdad que es fenomenal todo lo que conoces del medio de inversiones, las distintas compañías y, pues, obviamente, Cementos Pacas Mayo. Así que va a ser un placer inmenso que nos puedas compartir este espacio. No sé si quieres como arrancar presentándote un poquito para que la gente te conozca más de detalle y después podemos, obviamente, arrancar un poco con la agenda que tú tengas pronosticada, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Marco Contreras, yo soy jefe de Research de CalPASAP, tengo un poco más de 10 años de experiencia en el mercado, en todo lo que es inversiones, valorizaciones, también levantamientos de capital a través de Deuda Equity en el mercado local. El background académico que tengo es, yo soy bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y también tengo especializaciones en finanzas corporativas y en valorización de empresas de la Universidad de Nueva York. Buenísimo, así que ya lo escucharon, yo se los advertí. Marco es un capo de capos en todos estos temas, así que es un lujazo tenerlo aquí, así que para todos aquellos que van a gozarse de estos 45, 50 minutos de Marco, considérenlo como un regalo de Navidad adelantado. Así que nada, sin más preámbulo, te doy la palabra Marco, todo tuyo para que nos vayas contando las distintas cosas que tienes preparadas y pues que nos van a permitir conocer Cementos Pacas Mayo desde una visual más de entender sus fundamentos, entender obviamente la valorización de la compañía y demás elementos. Sí, este, a ver, voy a, presta menos segundos, voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, deberías poder, si no me avisas para tratar de habilitarlo. No. 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 Ahí creo que lo perdimos a Marco, ahorita regresa seguro. Pero démosle un segundito para que se nos una nuevamente. Ahí está. Ahí, Marco, imagino que debajo que tienes la parte de desactivar audio, cámara, etcétera, debería haber un botoncito que te sale presentar, no sé si lo ves. Ah, ya, ya, sí. Creería que con eso vas a poder compartirnos la pantalla sin ningún problema. Sí, justo. No sé si se puede ver ahí. Ya lo vemos. Perfecto. Mira, lo que he preparado es una muy breve presentación. Tiene unas 9, 10 láminas, me parece. Donde la idea es explicarles un poquito qué es lo que hacemos. En el área de research, en general, lo que hace cualquier área de research de cualquier broker en el mercado. Que es principalmente hacer análisis fundamental de empresas. Nosotros lo que hacemos es analizar y evaluar todo el entorno, digamos, el entorno económico, global, local también. Y hacer proyecciones sobre cómo le va a ir a la empresa en la generación de ingresos, en temas de costos, qué necesidades de inversiones va a tener en el futuro, necesidades de financiamiento de repente. Y todo eso, digamos, es como decir que todas esas variables, meterlas dentro de una olla, ¿no? Y digamos, el producto final es el valor fundamental de la compañía que publicamos en nuestro reporte. Este, entonces, como primer punto, sí quería repasar esta lámina que me parece que es bien importante, ¿no? Antes de entrar a lo, a, de lleno a nuestras proyecciones o nuestros estimados de segmentos PACAS-MAYA, ¿no? Que es entender de qué depende el valor de un activo, ¿no? De cualquier activo, no solamente acciones. Y, y es que cualquier activo depende de dos variables, principalmente. Primero, es los flujos de caja que puede generar este activo en el futuro. Y, en segundo lugar, es el riesgo de que efectivamente estos flujos de caja se, se den, ¿no? Este, aplica para acciones, aplica para, para bonos, ¿no? Para los bonos, el flujo de caja que, que espero en el futuro son los cupones que me van a pagar. El, el riesgo al que estoy expuesto en un bono, por ejemplo, es de que la empresa no me pague, ¿no? Este, si, si invierto en una propiedad, este, el flujo de caja que voy a esperar en el futuro son los alquileres que me va a pagar, este, el, el futuro inquilino que voy a tener en esta propiedad. El riesgo es que, obviamente, el inquilino no me pague en algún momento. Y en acciones también aplica lo mismo, ¿no? Los flujos de caja son justamente, este, digamos, el neto de, de, de ingresos y costos que va a generar la empresa. Este, luego de, digamos, de, de pagar, este, de pagar sueldos, de pagar, este, de pagar intereses, y todo lo que tenga que ver con el giro de negocio de la compañía, ¿no? Que finalmente va, se va a netear y me va a dejar un flujo de caja que potencialmente la empresa me podría pagar en futuros dividendos, ¿no? Que es la renta que yo voy a esperar cuando invierto en una acción de cualquier empresa. Este, entonces entramos de lleno, ¿qué cosas son estos valores fundamentales que, que, ahí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, en Yahoo Finance, este, si ven en la esquinita, en la parte inferior, siempre ponen un numerito que dice One Year Target Estimate, ¿no? Que es el valor, el valor objetivo, este, o el precio objetivo, que, estimado, este, y te ponen un valor ahí, este, que usualmente, usualmente difiere, ¿no? Del valor de, de mercado o el precio de la acción. Y, y esto, eh, esto justamente es el valor fundamental que estiman los analistas que tienen cobertura de, de esta acción, ¿no? Es un promedio de, digamos, de los, no sé, de los valores fundamentales que estiman los 20, 30 analistas que cubren, que cubren Apple, ¿no? Entonces, y este valor fundamental está, eh, basado en una serie de, de supuestos, eh, sobre justamente los flujos de caja que va a generar en el futuro de esta compañía, y también supuestos sobre el riesgo, los riesgos a los que está expuesta esta, esta empresa en el futuro. Este, y eso es justo lo que le decía, ¿no? Entonces, estos valores fundamentales que estimamos los, los analistas en el, en el mercado están, eh, basados en supuestos sobre flujos de caja, y en los supuestos sobre estos flujos de caja, involucran a ser supuestos sobre ingresos, ¿no? Cuánto van a crecer las, las ventas, el volumen de ventas, los, los, los precios de los productos que vende esta compañía, este, cuánto van a ser los costos en el futuro, cuánto margen va a ser por este producto, por este otro, eh, cuántas inversiones va a necesitar hacer la compañía, de repente, este, de repente la capacidad de planta ya no le da, necesita ampliar planta en los siguientes dos, tres años, eh, de repente no necesita hacer inversiones, necesidades de capital de trabajo, este, estimación de financiamiento, ¿no? También, también, este, eh, también es bien importante este último punto, ¿no? Porque también depende mucho de cuál es el mix de financiamiento que tiene la compañía, ¿no? Si se financia con caja propia, si tiene que tomar deuda para, para de repente fundear algún proyecto, todo esto tiene que estar metido en nuestros supuestos de, de flujos de caja futuro, ¿no? Y, y como último punto es el supuesto sobre riesgo, ¿no? Que el riesgo está reflejado en, en la tasa de descuento, a la cual se tienen que traer a valor presente los flujos de caja proyectados. Y esta tasa de, de descuento, este, es un reflejo, el, tiene que reflejar el, el riesgo a los que está expuesto la compañía, ¿no? El, el riesgo operativo de, de, este, eh, del sector en el que está, en el que se desarrolla la, la empresa, ¿no? Porque no es lo mismo de repente, no es el mismo riesgo una compañía que está en el, en el sector de utilities, servicios públicos, que una empresa minera, ¿no? Este, el riesgo una empresa minera es mucho, mucho más alto, ¿no? Eh, el riesgo de financiamiento también, este, está involucrado, el riesgo de apalancamiento, ¿no? Porque obviamente una empresa que está más endeudada es, es, es más riesgosa que una que no lo está, ¿no? Eh, y también el riesgo, el riesgo macroeconómico, el, el riesgo país, ¿no? Este, también está metido en, en la estimación de esta tasa de descuento, porque obviamente no es lo mismo, este, invertir en una empresa, eh, que tiene operaciones en, en Estados Unidos, que de repente tener una empresa que, que es operaciones en, en Uganda, ¿no? O Burkina Faso, ¿no? El, el riesgo es, es, este, la diferencia en el riesgo es, es abismal. Entonces, es, esto también tiene que estar reflejado en, en esta tasa de descuento, que, este, que también se interpreta, ¿no? En el, en, 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 en la teoría, este, la teoría de finanzas, eh, como el rendimiento mínimo que, que un inversionista debe exigir por invertir en el tipo de empresa que está analizando. Marco, ahí, solamente como para, para hacer una recapitulación, estar seguro que, por ejemplo, entendí bien. Entonces, lo que yo entiendo es que, para uno entender el valor fundamental de la compañía, finalmente se usan dos grandes inputs, ¿cierto? Uno es el flujo de caja y el otro es el riesgo, ¿correcto? Y lo que entiendo es que, tanto el flujo de caja como el riesgo, claramente parten de información que es pública, ¿no? Y que se encuentra, pues, obviamente de distintas fuentes, pero evidentemente hay un tema de juicio experto de por medio, una vez que uno tiene esa información, para hacer todas estas estimaciones que tú decías, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Porque todas estas son proyecciones a futuro, ¿no? Y están en base a supuestos, ¿no? Entonces, son supuestos que, bueno, en este caso, como vamos a ver en Casa Pacamai, son supuestos que nosotros, que nuestro equipo de análisis cree que son razonables, pero de repente no son razonables para ti, de repente no son razonables para el otro broker, o para otro inversionista. Entonces, eso sí tiene que quedar bien claro, ¿no? No significa que sean supuestos con un grado de certeza, ¿no? Todo son proyecciones y todo es discutible, debatible, ¿no? Y justamente sobre eso tenía que preparar también otra lámina más adelante, para ver justamente cómo impacta en los valores fundamentales esa diferencia en los juicios o los supuestos que hacen los analistas sobre la misma información, porque todos finalmente tenemos acceso a la misma información de estados financieros, históricos, la información de los datos de prensa que publica la compañía en su página web y la superintendencia de mercado de valores. De acuerdo, de acuerdo. No, no, y creo que ese punto es a lo que quería llegar. O sea, creo que hay dos grandes mensajes que se tienen que llevar todas las personas que están aquí, ¿no? O sea, uno es, esto definitivamente es más un arte que una ciencia, evidentemente porque implica hacer estos supuestos, y es por eso, pues, que gente con muchísima expertise, como es tu caso, obviamente hacen estos análisis porque, pues, obviamente tienen mucho más conocimiento de la industria, de, obviamente, la compañía, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Y lo segundo que es bien importante es que ustedes van a tener distintos análisis, como bien decía Marco, que van a provenir de distintas fuentes, sobre la misma compañía y sobre la misma información, pero los resultados van a ser diferentes, ¿no? Entonces es importante que ustedes, digamos, como inversionistas, cuando tengan acceso a esta información, sepan esto y, por lo tanto, pues, cojan información de distintos sitios, la puedan comparar, vean también un poco con qué se sienten más cómodos, qué análisis les hace más sentido. También pueden hacer su propio análisis, ¿no? Pero es bien importante entender esto, que no es como que hay una sola fuente de la verdad y yo voy y miro eso y eso es la verdad absoluta. No, porque evidentemente hay un tema de algunas cosas que se tienen que asumir, supuestos que se toman, que evidentemente, pues, obviamente se hacen con la mejor información posible, ¿no? Pero eso es súper importante. Así que esa era la pausa que quería hacer, pero nada, te devuelvo ahí la palabra, Marco. Sí, y estos valores fundamentales, nuevamente, son referencias, ¿no? Como tú dices, no son verdades absolutas, no significa que el precio de mercado tiene que llegar a valor fundamental, porque también hay el caso de muchísimas acciones en el mercado que tienen valores fundamentales altísimos y el precio de mercado nunca llega, que puede ser por N factores, ¿no? Pero nuevamente es una herramienta más dentro del análisis de inversiones y que puede ayudar a tomar una mejor decisión de inversión, pero nuevamente son solamente referencias. Clarísimo, clarísimo. Perfecto, entonces, obviamente todos estos análisis que hacemos están apoyados en herramientas matemáticas, estadísticas, no los voy a aburrir con fórmulas, pero sí lo que quería era un poco compartir un poco la intuición detrás de los modelos que hacemos y las proyecciones a las que hemos llegado en el caso de Pacas Mayo, ¿no? También es lo mismo en el caso de cualquier otra empresa que cubrimos en Calpan. Entonces, digamos, el primer paso para, digamos, para elaborar cualquier tipo de modelo es hacer las proyecciones sobre los ingresos. Es lo más, la primera línea del estado de pérdidas y ganancias son las ventas de la compañía, las ventas de sus productos o de sus bienes o servicios. Y en el caso de Pacas Mayo, el primer más importante, obviamente, es el estimado que tenemos sobre la cantidad de despachos de cemento que va a tener la empresa en el futuro. Ahora, este, bueno, ya en las últimas dos sesiones, este, ya he escuchado bastante sobre Pacas Mayo. Pacas Mayo es una de las empresas cementeras más importantes del país, ¿no? Este, y ya les han comentado, me parece que Claudia les comentó un poquito de los resultados financieros de la compañía de los últimos años y el último trimestre, ¿no? Este, y que justamente lo hemos reflejado en parte de estos gráficos, ¿no? Donde vemos el histórico de los últimos tres años con un nivel de despachos de cemento que se disparó muchísimo en el año dos mil veintiuno luego del impacto que tuvo la pandemia en el año dos dos mil veinte que con un crecimiento altísimo de despachos principalmente en el sector de la autoconstrucción, este, así como comentó, comentaba Claudia el día de ayer. Pero, ¿hacia adelante qué cosa esperamos? Hacia adelante ya estamos esperando ya cierta moderación en el crecimiento e inclusive ciertas caídas en la cantidad de despachos de cemento para Pacas Mayo y no solamente para Pacas Mayo, sino en general lo que estamos nosotros preparando en términos de... ...en inversión privada para el dos mil veintidós y para el dos mil veintitrés y para la inversión pública es también el mismo caso, ¿no? Porque tenemos ahorita problemas de gestión, de capacidad de ejecución de parte del gobierno, y eso también va a ser una limitante en el crecimiento de la inversión pública que también es un driver importante de crecimiento de los despachos de cemento a nivel nacional. Elecciones, ahora en octubre, elecciones regionales y a partir de enero arrancan las nuevas autoridades y como en todo, como parte, digamos, del ciclo electoral, digamos, de estas nuevas autoridades tienen una curva de aprendizaje, entonces es probable que en la primera parte del año, una vez que arranque su mandato, van a probablemente a desacelerarse un poquito la velocidad de ejecución de varias obras. Entonces, eso nos ha motivado a esperar un poco de retroceso en la cantidad de despachos de cemento, ¿no? Aparte también, en el caso de Pacasmayo en particular, tenían el impulso de la reconstrucción con cambios, que era una gran cantidad de obras que se realizaron en el norte para reconstruir justamente la infraestructura que se destruyó durante el fenómeno del niño en el 2017, que son obras que ya se están culminando y probablemente ya no represente un monto significativo de despachos para en el año 2023 en adelante. Entonces, esa es un poco la intuición que hay detrás de todo esto, ¿no? Detrás de ese bajón y luego, digamos, una expectativa de despachos más o menos flat. Y obviamente aguantado esto por el segmento autoconstrucción, que como comentaron tanto Manuel como Claudia, es el, digamos, el segmento más importante ya que representa casi el 70% de la demanda de cemento de la compañía, ¿no? En el caso de autoconstrucción, si estamos esperando un desempeño un poco más estable, sí, desacelerándose, impactado también por el tema de la coyuntura, la coyuntura económica actual, ¿no? Donde, digamos, probablemente vamos a tener un consumidor un poquito más golpeado por la alta inflación, pero igual creciendo a tasas bajas, pero un poquito más estable en este segmento de autoconstrucción. Y bueno, esto de ahí deriva en nuestras cifras de estimación de ventas para la empresa en los años 2022. A pesar de que estamos esperando una caída en los despachos de cemento, una ligera caída, estamos estimando un crecimiento de ingresos de casi 6,5%, y esto es porque a pesar de que van a haber menos despachos, estamos esperando que esto se vea contrarrestado por aumentos de precios, ¿no? Hay que recordar que ahorita estamos en una coyuntura donde muchas empresas están sufriendo bastantes presiones inflacionarias a nivel de costos y muchas de ellas también están respondiendo justamente con incrementos en los precios y los productos que venden para compensar justamente esta alza de costos. Entonces, este va a ser el caso de Pacas Mayo, por ejemplo, donde estamos esperando que esta alza de precios compense de manera parcial esta alza de costos y por eso estamos estimando un alza de ingresos para el año 2022. En el año 2023, los ingresos estarían un poquito más alineados a la caída que esperamos en los despachos de cemento, pero luego a partir del 2024 habría un crecimiento ya un poquito más estable. Igual no esperamos ningún tipo de crecimiento explosivo como lo hubo en el año 2021. Nuevamente por las expectativas de crecimiento macroeconómico en general, donde se espera que el PBI o la actividad económica del país crezca más o menos alrededor de 2% entre el 2023 y el año 2026. Entonces, esto creo que engloba todo lo que esperamos por el lado de los ingresos. Nuevamente, como es una compañía bastante grande, depende mucho de la actividad económica nacional, sobre todo la enfocada en el norte del país. Y bueno, es un poco lamentable que el crecimiento sea tan bajo por ahorita las expectativas no muy buenas que hay sobre la actividad económica nacional. Luego pasaba a esta lámina donde ya vemos un poquito más abajo en la línea de pérdidas y ganancias que es el Evita, el famoso Evita, que no es otra cosa que la utilidad antes de intereses, de impuestos, depreciación y amortización, es un reflejo del neto de los ingresos y costos operativos de la empresa. Donde aquí sí vemos a diferencia de los ingresos que sí va a haber un crecimiento bastante importante en el corto y en el mediano plazo. También acá se ve el efecto pandemia que no se ha visto a nivel de ingresos. hay un bajón fuerte en el Evita en el año 2020 por el efecto de COVID-19 dado que no sé si recordarán pero en el año 2020 la actividad de cementera se consideró no esencial. Entonces las plantas de Pacasmayo y las cementeras en general a nivel nacional tuvieron que estar cerradas casi dos meses. Entonces eso les afectó muchísimo las utilidades de las empresas cementeras en este año y Pacasmayo obviamente no fue la excepción. Y luego se ve en el 2021 un rebote muy importante muy fuerte que reflejó justamente el aumento de los despachos de cemento que vimos en la lámina anterior. Para el año 2022 estamos viendo una mejora en el margen si bien los despachos van a estar más o menos con una ligera caída de repente las utilidades a nivel operativo van a venir estamos esperando que vengan mejor por el menor uso de clinker importado a diferencia del año 2021 que es algo que también escuchábamos que comentaba Claudia el día de ayer ya que la capacidad de la compañía ahorita no les da para poder satisfacer la demanda con la cantidad de capacidad de clinker que tienen en estos momentos. Entonces eso los lleva a importar clinker que es más caro y eso naturalmente tiene un efecto en costos y reduce los márgenes de la empresa y es esto justamente lo que ha motivado el principal proyecto que está desarrollando la empresa y es la razón por la cual estamos estimando que del año 2023 hacia adelante los márgenes y las utilidades mejoren muchísimo en el caso de Pacasmai. Si bien no va a haber un crecimiento importante a nivel de ingresos sí quisiera recalcar acá que a nivel de utilidades sí va a haber una mejora bastante notable en el caso de Pacasmai justamente por el proyecto del desarrollo de este nuevo horno que están haciendo en Pacasmai es un proyecto de 70 millones de dólares que busca ampliar la capacidad de producción de clinker en 600.000 toneladas adicionales a las que ya tienen al día de hoy. Entonces este proyecto ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la empresa deje de importar clinker y produzca su propio clinker que naturalmente va a ser más barato para ellos va a reducir los costos para la empresa y naturalmente las utilidades van a mejorar. Entonces es por eso que estamos esperando esa ligera subida en el 23 a nivel de utilidades y y un aumento fuerte en el 24 en el 2024 que ya va a ser digamos el primer año donde el nuevo horno esté trabajando a full capacity en un año completo. Entonces eso sí es bien importante tener en cuenta en el caso de Pacasmai y eso naturalmente se traduce en mayores niveles de rentabilidad que es el cuadro que está en la parte inferior de esta lámina. El ROE creo que es el indicador de rentabilidad más importante que se puede observar en cualquier tipo de compañía que mide la rentabilidad de la compañía a través de la utilidad neta sobre el patrimonio neto patrimonio que refleja digamos la cantidad de dinero que han aportado los accionistas. y nuevamente acá vemos un aumento importante en las utilidades perdón en la rentabilidad de la compañía justamente por ese salto en los despachos de cemento que hubo en el 2021 con la mejora de márgenes que hemos tenido este año por un poco de menor uso de clinker importado y ya hay otro salto a partir del 2024 justamente que es cuando el nuevo horno del clinker ya entra en operación a full capacity este y es bien importante porque son niveles de rentabilidad bastante bastante buenos y bastante saludables para la empresa este y esta y esta lámina que quería que vean también es este es un poco también el recoge un poco el análisis que hacemos que es el tema del endeudamiento que también es algo bastante importante porque si vemos este indicador es el famoso deuda neta sobrevida ni el total de la deuda de la compañía dividido sobre los ingresos o la utilidad operativa que genera la empresa donde hemos visto vemos una subida hasta casi tres veces en el año mil veinte por la caída en las utilidades causadas por la pandemia y luego hay una moderación del del indicador hasta dos punto ocho veces este se mantiene en dos punto ocho casi del dos mil veintiuno y esperamos que esté más o menos así hasta el dos mil veintitrés y a partir de dos mil veinticuatro que ya entra en operación el nuevo horno y ya las utilidades deberían mejorar y con eso el nivel de apalancamiento o endeudamiento de la empresa también debería comenzar a retroceder a niveles mucho más moderados este entonces todo esto tenemos en cuenta en el análisis del modelo ¿no? y también hay que tener y también este hay que tener en cuenta también cuando uno mira este analiza una empresa ¿no? qué tan endeudada está este indicador digamos es el indicador este clave para poder ver qué tanta palanca tiene la compañía Marco ahí te quería hacer una pregunta ¿podemos retroceder un ratito nada más a la parte donde mostrabas el ROE? Sí vale entonces ahí lo que yo te quería preguntar es por ejemplo ¿no? uno mira aquí y pues obviamente se da cuenta y ve la gráfica y ve cómo obviamente de forma sostenida después del 2020 viene creciendo los pronósticos son hacia arriba pero ¿cómo yo sé si ese ROE es bueno no es bueno tengo que compararlo solamente a nivel histórico con la misma compañía esto se compara digamos con otras compañías en la industria ¿cómo por ejemplo si yo soy una persona que recién está viendo esto ¿cómo entendería para saber si no sé de repente 20% no sé si es bueno de repente puede ser 50 ¿no? por decir cualquier cosa claro como tú dices compararlo con la industria es una alternativa para ver qué tan bien o mal está la la compañía pero desde el punto de vista del del accionista lo que uno quiere es que su retorno sobre sobre el patrimonio sea mayor al costo de capital este justamente a a inicios de la presentación les hablaba del riesgo y de cómo la tasa de descuento refleja el riesgo al que está expuesta la compañía y que una manera de interpretar esta tasa de descuento es este el retorno mínimo que debería exigir este un inversionista por invertir en este tipo de compañías entonces el el objetivo este del digamos del 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 ROE es que sea siempre o de manera sostenida siempre sea mayor a este a esta rentabilidad mínima este o esta tasa de descuento ¿no? perfecto perfecto y esa tasa de descuento es la que veíamos al inicio que era la parte del riesgo ¿correcto? exactamente ¿no? que es la que refleja el riesgo entonces digamos si teniendo en cuenta todos los factores de riesgo este el riesgo operativo el del sector este el riesgo país el riesgo macroeconómico yo llego a que el como inversionista tengo que exigirle a una empresa como Pacas Mayo un retorno mínimo que se yo de 12% que este si la empresa me hace 16% o más este está generando valor para mí como accionista perfecto perfecto clarísimo y eso es bueno ¿no? y eso es garantía de que la empresa sea rentable ¿no? no solamente rentable porque porque tenga utilidad podría ser utilidad pero no necesariamente significa que que sea rentable ¿no? este justamente para que sea rentable la compañía el retorno sobre patrimonio tiene que ser siempre mayor al a este retorno mínimo o este costo de capital que le llamamos también en la teoría financiera perfecto perfecto y por ejemplo para el otro ratio que veíamos también que o sea es un indicador importante que era el que tenía que ver con el apalancamiento y la deuda ese por ejemplo ¿con qué se compara? lo que te dice esto es más o menos cuántos años demoraría la empresa en pagar su deuda este con la cantidad de utilidad que genera en estos momentos ¿no? a nivel operativo usualmente lo que busca una compañía este para hacer grado de inversión es estar debajo de tres veces este pero es este digamos es 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 no es que no es que sea una regla que tenga que ser debajo de tres veces ¿no? porque hay compañías que pueden aguantar endeudamientos mucho más altos otras que de repente no tanto ¿no? por ejemplo compañías que de repente no tienen flujos de caja muy estables y que son súper volátiles por ejemplo las empresas de recursos de commodities como de repente una minera o una empresa agroindustrial este este tipo de compañía siempre trata de tener el endeudamiento más bajo porque pasa algo en el mercado y que los precios se caen y puede causarles problemas serios este con el endeudamiento en cambio hay otro tipo de compañías que tienen flujos más este más estables que son un poco más predecibles al momento de estimar utilidades que pueden aguantar niveles de endeudamiento mucho mayores ¿no? este hay compañías que he visto que pueden aguantar fácilmente niveles de de 5 o 6 veces deudan este vida ¿no? este entonces depende depende mucho de de eso ¿no? ok ok entonces el caso de Pacasmayo es una empresa es una empresa que funciona bastante bien está bien ordenada tiene flujos de caja bastante predecibles y los niveles de endeudamiento que tienen en estos momentos son este son bastante moderados ¿no? no es que no es que la empresa esté súper apalancada perfecto perfecto no no clarísimo y creo que eso es recontra importante ¿no? o sea hay que entender que estos números obviamente se comparan contra una especie como de benchmark ese benchmark depende obviamente de la compañía de la industria y como bien lo decías de la estabilidad de esos flujos ¿no? en este caso obviamente Pacasmayo pues está en un muy buen nivel y creo que eso es un indicador bastante importante de que pues la compañía es sólida y estable hacia futuro ¿no? y no digamos no está muy apalancada ¿no? entonces eso es un buen indicador y de ahí lo otro que te quería preguntar Marco es alguien acá preguntaba que si sabíamos cuánto es el porcentaje del costo de clinker ¿no? o sea de todo el costo de producción de una tonelada de cemento ¿qué porcentaje es el clinker que pues es la materia prima principal que se usa ¿no? Uy ahorita no lo tengo no lo tengo a la mano este pero es el insumo principal para producir cemento o sea es un porcentaje bastante importante ¿no? este y y dentro de este costo también es un poco complicado separarlo porque también está implícito en este costo también el costo de combustibles el costo de energía eléctrica de transporte este entonces eso es un poco complicado separarlo ¿no? pero digamos si es significativo porque es el insumo principal para producir cemento sin clinker no hay cemento perfecto perfecto y de ahí otra pregunta que viene aquí en el chat dicen ¿cómo llegan al valor fundamental de 5.40? sé que obviamente ahí hay parte de la magia y obviamente es parte como de la receta secreta que pues obviamente un chef no revela pero digamos a nivel conceptual no sé si puedes como reforzar cómo es que se llegue ese valor fundamental o lo que nos puedas explicar sí este mira todo lo hacemos a través de una metodología que se llama el flujo de caja a la firma donde estimamos los flujos operativos de la compañía por los siguientes 10 años y a partir del año 10 estimamos una perpetuidad ¿no? o sea que los flujos van a seguir este creciendo en el futuro a una tasa fija y todos esos flujos a la firma los traemos a valor presente con la tasa de cuento que justamente vemos en esta lámina que estimamos en 12.7% ¿no? y la tasa de crecimiento perpetuo que es justamente la que te decía ¿no? que estimamos luego de proyectar 10 años estimamos que los flujos crecen de manera perpetua en el futuro a una tasa fija que es este 4.5% entonces estos flujos este que digamos que tienen adentro las utilidades operativas de la compañía las inversiones las inversiones en activo fijo las inversiones de capital de trabajo este los impuestos que tiene que pagar la compañía este de todo esto neteado se estiman los flujos de caja a la firma que traemos a valor presente y el digamos el resultado de traer a valor presente todos estos flujos de caja es el valor empresa que es esto que está en la tercera línea es el valor presente en los flujos de caja o valor empresa que estimamos en este caso en 3.500 millones de soles este luego de estimar el valor empresa porque lo que yo quiero al final es cuánto vale la acción yo voy a ser accionista me interesa cuánto vale la acción este y lo que yo he estimado son flujos operativos los flujos operativos sirven tanto para pagar accionista como para pagar a los tenedores de deuda entonces luego de estimar el valor empresa que es el valor de los flujos operativos de la compañía tengo que quitarle la deuda de la empresa le quito la deuda neta que hemos estimado en 1.200 millones de soles cuando le quito la deuda neta con lo que me quedo al final es con el valor fundamental del equity o el valor fundamental del patrimonio eso es lo que importa al final con lo que me quiero quedar y lo que me importa a mí como accionista este es el valor que hemos estimado nosotros en 2.300 millones de soles y que si lo dividimos entre el total de acciones en circulación que tiene la compañía nos da un valor fundamental por acción de 5.40 que es el que hemos estimado nosotros en nuestra última actualización y ahí Marco mi siguiente pregunta sería entonces si el valor fundamental es 5.40 y hoy el valor por ejemplo está por encima o por debajo ¿qué es lo que yo debería concluir para cada uno de esos casos? o sea cuando el valor está por encima de ese valor fundamental ¿qué pasa cuando está por debajo? Normalmente lo que hacemos es que cuando el valor fundamental está por encima del precio de mercado hacemos una recomendación de compra cuando está bastante cerca tanto el valor del mercado como el valor fundamental hacemos una recomendación de mantener y cuando el valor de mercado excede por bastante el valor fundamental hacemos una recomendación de vender ahora son recomendaciones nuevamente que están basadas en los fundamentos de la compañía y en los supuestos que nosotros hemos asumido puede ser que yo hoy día el valor de mercado esté no sé pues en 7 soles y recomiende vender pero no significa que la acción mañana se empiece a empezar a caer de repente sigue sigue subiendo uno nunca no tiene bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar en el futuro y es lo que también a veces comenta el profesor Damo Aran que es un gurú de las finanzas corporativas hay que diferenciar un poco entre precio y valor el precio como él dice depende de de mood y momentum depende un poco del humor del inversionista y por otro lado el valor de la acción depende de flujos de caja y de riesgo muchas veces no están alineados uno con el otro pero digamos la idea es que a largo plazo a largo plazo los precios de mercado se acerquen a los valores fundamentales a los fundamentos que refleja la compañía clarísimo clarísimo entonces lo que entendería es que por ejemplo hoy dado que el precio está por debajo de 5.40 la recomendación es que se compre ¿cierto? o sea de nuevo ahorita tenemos una recomendación de compra perfecto 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 y aquí alguien hace una pregunta que dice a ver esperame estoy leendo la pregunta ¿el valor de Pacasmayo al cierre de hoy? dale acá hay alguien que dice que el valor de Pacasmayo al cierre de hoy es 5.55 y pregunta si entonces es recomendable esperar a que corrija un poco el precio para comprar dado que el valor fundamental es 5.4 según yo creo que no había llevado 5.5 yo tampoco lo había visto en 5.5 lo he visto en 4 y algo pero no cerca me pareció verla en 4.60 o algo por ahí podría haber abierto mi pantalla del del milenium pero me parece que está alrededor de 4.60 4.50 me parece de acuerdo de acuerdo si 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 eso es más o menos lo mismo que yo había visto claro pero claro en caso en caso en caso la acción el precio de la acción esté cerca al valor fundamental pero la recomendación sería ya más de mantener y probablemente esperar de repente que haya alguna corrección para que digamos represente una oportunidad ya más atractiva para entrar correcto 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 sí ahí están confirmando que de hecho el precio hoy fue de 4.50 entonces sin duda alguna está por herencia bastante significativa así que muchísimas gracias a todos los que aclararon en esa parte y hay alguien más que preguntaba yo sé más o menos que la respuesta ahí es depende pero igual te la hago Marco dice bueno entonces el precio de la acción volverá a bajar a los precios de 3.80 luego el corte de la entrega de dividendos subió el precio gracias a los dividendos entonces básicamente la pregunta es ok el precio estaba en 3.80 o algo por el estilo se anunciaron los dividendos hubo pues una subida y la pregunta es si es que eso va a volver a bajar y se va a corregir o no claro los precios siempre corrigen cuando pasa la fecha de corte cuando pasa la fecha de corte el dividendo que me parece que era de 40 centavos saldría después de la fecha de corte el precio debería corregir en esos 40 centavos justamente para que digamos no haya ese incentivo voy a comprar para vender el dividendo y después voy a vender vender más caro justamente para que no haya ese tipo de incentivo los precios siempre los corrige los ajusta la bolsa de manera automática claro igual de hecho y justamente perdón dale Ale solamente te iba a decir que los precios de mercado en sí si es que ya está anunciado el dividendo desde hace bastante tiempo ya el precio de mercado ya ha internalizado justamente el dividendo que se va a pagar exactamente eso iba a decir primero que el mercado siempre se anticipa y desde el momento en el que se anuncia es indistinto cuando se ejecute el mercado ya lo consideró y lo factorizó eso es lo primero y lo segundo es que evidentemente si es que antes de que se anunciara el dividendo iba en 380 y ahora está en 450 y el dividendo es de como 040 igual hay una diferencia ahí adicional de incremento en precio pues que se puede ver a una serie de factores tanto especulativos como también obviamente de expectativas de resultados temas como los proyectos que se vienen adelante entonces hay muchos factores como para decir no mira si el precio va a volver a 380 la verdad que nadie lo sabe pero lo importante es que mirando hacia adelante por todo lo que nos ha explicado Marco pues obviamente queda bastante claro que la compañía tiene un potencial para que su valor crezca en el tiempo y por lo tanto sigue siendo una inversión que puede tener un potencial hacia futuro ahora que tan rápido se materialice esa subida cuándo va a pasar etcétera eso nadie lo sabe es parte obviamente del juego y pues obviamente si alguien lo supiera ni Marco ni yo estaríamos sentados acabando esta charla probablemente estaríamos exactamente en las damas pero evidentemente tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para encontrar un valor y tratar de entender el mercado pero nadie lo puede hacer a total precisión ¿no? así es ¿no? hay mucho potencial a largo plazo temas de como te decía de repente temas de crecimiento corto plazo no es muy alentador pero hay mucho potencial para crecer a largo plazo hay muchísimos proyectos hay mucho que hacer en infraestructura que de repente en el corto plazo no se va a hacer digamos por la coyuntura actual local internacional pero se tiene que hacer en algún momento ¿no? entonces es parte del potencial que tiene la compañía a largo plazo ¿no? y además tienes también los márgenes por los proyectos que ya les comenté ¿no? de acuerdo de acuerdo no no buenísimo la verdad que mira a mí me queda recontra claro Marco no sé si había algo más que tenías ahí guardado sino básicamente sería preguntarte si quieres dejar algún mensaje final y demás como para obviamente cerrar este espacio que creo que ha sido recontra útil tomando en cuenta pues de que uno mañana nos toca ¿cómo se llama? mañana nos toca Q&A a la mañana con Clave de nuevo que como les había comentado al inicio para los que recién se han ido sumando pues Clave es la encargada de relaciones con la inversionista y además el tema de sostenibilidad mañana a las 8 de la mañana tenemos este espacio con ella la razón de la hora es para tratar de hacer esto pues antes de que abra el mercado y ustedes puedan dejar todas las dudas y salir obviamente bien claros de todas aquellas cosas que ustedes necesitan saber de cara a Cementos Pacas Mayo y porque eso es súper importante pues porque mañana tenemos el día sin comisión para Cementos Pacas Mayo entonces si ustedes después de haber recibido pues toda esta información hacerle todas las preguntas que quieran a Claudia etcétera etcétera consideran que es una buena opción para invertir y de nuevo esto es una selección muy específica de cada uno de ustedes después de haber hecho su propio análisis ¿no? pues puedan aprovechar que mañana es un día sin comisión para comprar y vender y posiblemente puedan sacarle provecho a eso ¿no? entonces ahí no sé Marcos si hay algo más o digamos quieres dar algún mensajito como para cerrar solamente solamente esta lámina que quería poner al final que es lo que conversábamos al principio ¿no? que los supuestos son de acuerdo a lo que a lo que uno piensa que es razonable ¿no? pero lo que uno cree que es razonable no necesariamente es razonable para el otro para ti para mí para un tercero y es justamente lo bonito de esta profesión ¿no? este y esto te da un pantallazo ¿no? de por ejemplo estos son los valores fundamentales de Pacas Mayo que hay ahorita en el mercado ¿no? el primero está el nuestro 540 pero también hay otros brokers que también hacen sus propios estimados sus propios modelos estiman sus propios valores fundamentales así como nosotros este y como ves llegan a resultados diferentes ¿no? diferentes y probablemente también con recomendaciones no iguales a la nuestra y ahí está justamente donde se ve reflejado la diferencia en los supuestos de repente uno piensa que va a crecer más otro piensa que va a crecer menos uno cree que de repente la empresa va a reducir costos con su proyecto de repente otro piensa que no tanto que es ello pueden ser n cosas porque hay muchas variables muchas estimaciones que hacemos a futuro y que pueden diferir de un analista a otro de acuerdo de acuerdo y lo que sí creo es al menos o sea yo puedo concluir viendo esto de acá de que hay bastante como homogeneidad en la opinión respecto a esta compañía salvo un broker en particular que está digamos bastante desfasado todo el resto va más o menos en la misma línea creo que eso obviamente es un buen indicador y eso de alguna u otra manera lo que se puede dar a entender es que sea cual sea el valor fundamental que se escoja o la combinación de estos pues el precio actual sigue estando por debajo del valor fundamental y la recomendación sigue siendo la misma entonces eso también es súper importante a la hora de que ustedes vean pues solamente distintos brokers vean si todos más o menos van en la misma línea siempre hay alguien que puede estar digamos disperso pero si de todos los que tenemos acá que son 7 brokers pues 6 de esos están en la misma línea y con valores más o menos similares pues por algo debe ser ¿cierto? o sea hay mucha inteligencia puesta detrás muchas horas mucha capacidad de gente como Marco que obviamente pues conocen esto a detalle y le ponen muchísimo cariño muchísimo empeño y muchísimo conocimiento a poder llegar a estos resultados entonces pues obviamente aprovechenlos porque están a su disposición y qué mejor que tener esta clase de información para poder tomar decisiones pues más informadas a la hora de invertir perfecto así es así es buenísimo Marco entonces nada de nuevo millón de gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros como dije es un lujo poder robarnos una hora de tu tiempo sé que tienes millones de cosas para hacer así que muchas muchas gracias gracias también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy recordarles de nuevo que mañana 8 de la mañana tenemos a Claudia en Instagram para que obviamente pueda absorber absolutamente todas las consultas que ustedes tengan desde el punto de vista de relaciones con el inversionista y demás también recordarles pues obviamente de nuevo que mañana es el día sin comisión aprovechenlo el mercado abre a las 9 y 30 estén así listos preparaditos pongan su depósito de una vez no esperen a último minuto me pasa a veces que el mercado está a punto de cerrar un minuto antes me escribe alguien diciéndome mi depósito mi depósito por más de que yo quiera hacer malabares en un minuto no puedo pasar el depósito y la orden entonces tomen sus precauciones depositen de una vez depositen mañana temprano pongan la orden con tiempo y aprovechen este día pues que en verdad lo hemos hecho para ustedes con mucho cariño con la idea obviamente de pues seguir democratizando las inversiones y pues esperamos que sea un hitazo contamos con ustedes queremos romper otro récord al igual que lo hicimos con el día 3 así que apoyennos con eso y los esperamos mañana con muchas muchas ganas muchas gracias igualmente cuídense todos un fuerte abrazo muchas gracias por la oportunidad chao abrazo chao 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 Gracias.